¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Mierda! ¡Me están los mandos bien! ¡No nos dejen! ¡No nos dejen! ¡Ayúdame! ¡Hay fuego de contención! ¡Atención! ¡Se ha neutralizado el objetivo! ¡Repito! ¡Se ha neutralizado el objetivo! ¡Cambio! ¡Tengo aquí de misión! ¡Cópiela! ¡Tengo aquí de misión! ¡Cóprofle! ¡Aquí están los primeros auxilios! ¡Voy a eliminar el enemigo de banco! ¡Atención! ¡Hemos alcanzado el objetivo! ¡Cambio! ¡Aquí tienes cartuchos! ¡Ven a por ellos! ¡Eh! ¡Tus cartuchos! ¡Atén! ¡Aquí tienes cartuchos! ¡Cuáles se dominan los kilómetros! ¡Aquí tienes cartuchos! ¡Voy a ir! ¡Aquí tienes cartuchos! ¡No, no, no, no! ¡Aquí tienes cartuchos! ¡Aquí tienes cartuchos! ¡Dolores! ¡Por agí, ¡Lo con soja! Atención, se ha neutralizado el operativo. Atención, el operativo sido neutralizado. ¡Cámonos! ¡Arribulوا! ¡Cámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Val! ¡Aguanta ahí! ¡Supame... ¡Vale! ¡Vale! El objetivo es ir en el trasero, cambio y el objetivo es ir en el trasero, 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 ¡Atención! ¡El objetivo ha sido neutralizado! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Hemos asegurado todos los objetivos! ¡Sigamos así! ¡Cambio! ¡Atención! De acuerdo, soldados. Atención. Se ha neutralizado el objetivo. Cambio. Atención. Atención. ¡Aquí está el botiquín! ¡Oye, cargol! ¡Aquí está el botiquín! ¡Atención! El objetivo ha sido neutralizado. Cambio. ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos donde queríamos! ¡El objetivo ha sido neutralizado! ¡Cambio! ¡Tus cartuchos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Loria eliminando! ¡Vamos! ¡El objetivo ha sido neutralizado! ¡Cambio! ¡No quiero morir en este turno! ¡Vamos! 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 ¡Cambio! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Esto debería matar! ¡Aquí la tenéis! ¡Esta es la ruta al final del túnel! ¡Dejad de perder el tiempo! ¡Atención! ¡Hemos neutralizado el objetivo! ¡Repito! ¡El objetivo ha sido neutralizado! ¡Cambio! ¡Aquí tienes munición! ¡Recóscala! ¡Aquí tienes munición! ¡Recóscala! ¡Cuál! ¡Me traslada! ¡Vamos! ¡Vamos alHavecierto! Hemos neutralizado el objetivo! ¡Cap lembre! ¡Aquí mente! ¡Cambio! Echadle huevos, tíos. Si no nos ponemos las pilas, perderemos. Atención, el objetivo ha sido neutralizado. Cambio. Atención, atención, el enemigo ha sido neutralizado a todos los objetivos. Repito, controlan todos los objetivos. Hemos neutralizado el objetivo. Cambio. ¡Suscríbete al canal! Tengo aquí tu munición. Recójala. Atención, el enemigo ha sido neutralizado a los objetivos. Cambio. ¡Me están dando bien aquí! ¡Atención, el enemigo ha sido neutralizado! Cambio. ¡Atención, el enemigo ha sido neutralizado! Cambio. También. Exacto. ¡Gracias! ¡Atención, el enemigo ha sido neutralizado! ES el enemigo ha sido neutralizado en Las Maldaldies. ¡Atención! ¡Hemos neutralizado el objetivo! ¡Cámbito! ¡Atención! ¡Perdimos el objetivo! ¡Atención! ¡Perdimos el objetivo! ¡Atención! ¡El objetivo ha sido tomado! ¡Esta vez hemos ganado! ¡Que deseen! ¡Cámbito! Tengo munición para... ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Estoy en la polla! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! 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 ¡Ah! ¡Aquí está la munición! ¡Recógela! Si no nos centramos, vamos a morir. ¡De acción! Voy a liquidar ese... ¡Atención! ¡Objetivo neutralizado! ¡Cambio! ¡Buen trabajo, soldados! Con el objetivo tomado podemos volver a la base. ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Buscan muchos! ¡Ven, recócalos! ¡Venga, tíos! ¡Dadle la vuelta a estos! ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos, soldados! ¡Vamos, soldados! ¡Vamos, soldados! ¡Vamos, soldados! ¡Vamos, tíos! ¡Vamos, tíos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Recoge esa puta munición! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Atención! Se ha tomado el objetivo. ¡Cambio! ¡Adiós! 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 ¡Nos han jodido! ¡El objetivo ya no está en nuestro poder! ¡Cambio! ¡Adiós! 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 ¡Sigue! ¡Suscríbete! 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 ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Vamos! ¡Recuperad los cambios! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Se ha tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Vale! ¡Último cincón! ¡Hemos perdido todos los objetivos! ¡Está bien! ¡Es la última oportunidad para darle la vuelta a esto! ¡Nos habrán jodido! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Se ha neutralizado el objetivo! ¡Cambio! ¡Vale! ¡Voy a cargarmelo! ¡Venga, tíos! горgo! ¡No hacemos esto bien! ¡Vamos a morir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!